Bueno, aquí estamos en la tercera casa que les voy a mostrar hoy. Y quería empezar por afuera porque la casa tiene varios upgrades. Tiene sus adoquines en vez de pavimento de concreto hasta llegar a la entrada principal. Aquí tiene unos adornitos aquí que son algo que le agrega carácter a la casa. También tenemos piedra en la parte de abajo de la casa. Y tenemos tipo persianita por fuera. Es decorativo nada más. Y nada, quería empezar mostrándole eso. Y aquí entramos a la casa. La constructora decidió hacerle una pared de decoración. Y esto lo he visto varias veces en otras casas, pero es usualmente plástico. Esto no, esto es baldosa. Así que muy lindo, le agrega textura a la pared. De este lado tenemos la parte social. Seguimos aquí a la parte social. Dining y la parte de la sala. Y aquí tenemos la cocina. La cocina tiene piedra de granito. Tiene el backsplash también. Como puede observar, los electrodomésticos son nuevos y son whirlpool. Aquí les estoy mostrando el backsplash. Y vamos a ver aquí los gabinetes. Y son también de un soft clothes. Aquí tenemos el pantry. Muy buen tamaño. Ahora, esta casa no tiene dos masters, pero sí tiene un layout que es el split. De este lado tenemos su cuarto y del otro lado tenemos el resto de los cuartos. Así que vamos a ver los cuartos del lado derecho primero. Cuarto número uno, standard, tiene techos altos, viene con la luz LED ya instalada. Y aquí tiene su closet estándar. Ahora vamos, se está preguntando por el piso. El piso es vinyl. Ahora, tenemos el baño número uno. Granite, idéntico a la cocina, al de la cocina. Y esta baldosa es la que tenemos en la sala. Muy bonito. Les quedó muy chulo el baño. Ahora, tenemos este cuarto. Este sería el baño que usan las visitas. Así, y el baño que usa este cuarto. Ahora, para este cuarto, este cuarto tiene la opción de usar este baño o usar el baño contiguo. No es un master, es más bien un Jack and Jill. El Jack and Jill le ofrece la ilusión de dos cuartos masters compartiendo un solo baño. Así que me gusta el concepto del Jack and Jill porque dos personas pueden estar utilizando el baño. Alguien se puede estar bañando aquí, ¿sí? Alguien se puede estar bañando, utilizando el baño. Tiene su propia puerta, ¿sí? Es privado, ¿verdad? Pero igualmente, alguien puede estar utilizando el lavamanos, ¿sí? Esto, vuelvo y repito, es igual que el enzima y los gabinetes de la cocina y del baño número uno, ¿ok? Vamos al cuarto número tres, que es el contiguo, ¿sí? Como puede ver aquí, cuarto número tres y aquí el cuarto número dos, ¿sí? Del mismo tamaño, estándar, LED, tiene su closet y la entrada y salida de este cuarto. Una de las opciones es de este lado, al final de la casa, ¿sí? Ahora, vamos al otro extremo de la casa y vamos a ver el cuarto principal. El cuarto principal tiene como una entradita, como un foyer, ¿verdad? Donde usted puede tener, no sé, un cuadro decorativo o algo que lo represente a usted. Aquí tenemos el cuarto, muy, muy grande, ¿sí? Aquí viene con todos LED y lo que me gusta de este cuarto es que no es un cuadrado, sino que tiene aquí como un ángulo donde usted puede poner, no sé, una sillita ahí como para leer o para descansar, meditar, no sé. Súper chévere. De este lado, o sea, yo no creo que en el video se pueda ver qué tan grande es este master. Es bien, bien grande, ¿ok? El baño en sí es enorme, es enorme. Así que vamos a ver. Primero que todo, le voy a mostrar los dos walk-in closet que tenemos, ¿sí? Tenemos walk-in closet número uno, ¿sí? Ahora el walk-in closet número dos, ¿sí? Son espaciosos y tenemos el baño en sí. En el baño de este lado tenemos su bañera, ¿sí? Todas las bañeras de esta casa se ven uniformes, que es muy, muy trendy en estos días que se vean todas uniformes. Aquí tiene su water room privado, obviamente, ¿sí? Ven la puerta. Y aquí tiene su tina. No sé si usted utiliza tina o no, pero aquí la tiene a sus servicios. Y tiene su lavamanos de este lado. Son separados, obviamente, como puede ver, ¿sí? Entra mucha luz natural, que eso es, mucha gente está buscando eso esos días porque, pues, es rico ver la luz del día, ¿no? La luz artificial, pues, no nos hace bien. Bueno, seguimos, seguimos. Este es su cuarto, todo su cuarto, ¿sí? Seguimos y vamos a ver en dónde está localizada el laundry. Ok. Este sería su laundry. Esta constructora decidió instalar un lavamanos en este laundry. Me parece genial. Y de este lado tiene su espacio para poner lavadora y secadora. Vamos a entrar ahora al garaje. Y el garaje está aquí. Dos cuartos con su propio control remoto para abrir y cerrar. Vamos a acercarnos que yo le mostré que el tipo de piso es Vinyl. Y de hecho, sí, lo es. Aquí lo tiene. ¿Sí ven? Ahí está el Vinyl. ¿Qué tipo sea? No tengo, no tengo idea. Lo único que sé es que es el Vinyl. Y ya. Esta puerta se dirige, es prácticamente es un closet donde está el air handler del aire acondicionado. Simplemente eso. ¿Sí? Y bueno, la casa está muy acogedora. Me parece que es una casa que tiene mucho potencial. Igualmente tiene todas las cosas que usted me mencionó que quiere que sean granite. No le gustaba mucho el granite blanco, así que este sería como que la otra opción. El enzima es gruesa. Tenemos aquí los cuartos, el floor plan que es split. Y de este lado tenemos... Tenemos el patio. ¿Sí? Ahí tiene. Nada. ¿Qué más le puedo decir de la casa? Los detalles de la casa se los pongo en los detalles para que usted pueda ver detalladamente lo que incluye en la casa. Sí, todos los electrodomésticos obviamente vienen incluidos. Y nada. Esta es la casa. Si tiene alguna preguntita, me avisa. Si le quiere poner una oferta, también me avisa. Solo para repasar. La casa no tiene dos masters, sino que tiene un Jack and Jill que da la ilusión de tener tres masters, ¿verdad? Porque tiene un acceso directo, de estos dos cuartos tienen un acceso directo a un baño completo. ¿Sí? Aquí tiene, se lo vuelvo a mostrar, que aquí tiene, ¿sí? Con puerta para que otra persona pueda estar utilizando el lavamanos. ¿Sí? Y aquí tiene el otro cuarto, que también tiene el mismo acceso al baño que el otro aquí. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por ver el video y hablamos prontito.